En el artículo 420, y después de leer el dictamen, que además la felicito, está muy claro, se agrega una fracción, que es la 5, donde dice dañe, deseque o genere sabotaje a la infraestructura de abastecimiento de agua a empresas que formen parte de áreas naturales protegidas, definidas en el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, o que se encuentren catalogadas en el marco de convenciones internacionales suscritas por nuestro país. Mi tema es una palabra, bueno dos, genere o generen sabotaje. ¿Por qué? Porque en el artículo 140 del Código Penal hay un delito para el sabotaje, y la palabra sabotaje tiene una implicación relacionada con la seguridad nacional o con la vida económica del país, que tiene por cierto, es una penalidad más alta. Entiendo que en el dictamen y la iniciativa que se presenta, busca sancionar específicamente la destrucción de estas obras que dañan el medio ambiente. Entonces, mi opinión es que se deje, dañen, destruyan o desequen, y quitemos la palabra generen sabotaje, porque empieza una confusión con el otro dispositivo legal, con el otro tipo penal, y además le metemos una distorsión a la palabra sabotaje, porque sabotaje está ligado, como ya lo dije, a esos otros dos principios, y más o menos así es reconocido en todo el mundo en temas de seguridad nacional. Entonces, quitar esas dos palabras y dejar dañe, desequen o destruya estas obras. Y entonces ya no entramos en contradicción, ni con el término sabotaje, ni metemos la distorsión de sabotaje, ni con las penalidades. Y mucho menos vamos a poner al juez a pensar si era una función del Estado proteger el medio ambiente, y entonces le den una penalidad menor al que a lo mejor quiso hacer un sabotaje que tuviera consecuencias de la seguridad nacional, porque es una penalidad menor esta. Eliminemos eso y con eso yo creo que queda bien, y entiendo perfectamente la intención de la promoventa. Gracias. 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 No sé si alguien...